Ojo, con cinemática y todo, ¿eh? Ojo Bien, Rey Let's Revolution Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay Como habéis podido ver en la cinemática Vamos a darle a Let's Revolution Que ya ha salido el juego, si os acordáis Hace unas semanas trajimos la demo A mí personalmente me gustó mucho Es un jueguito así, un rollo Rocklag En el que el juego es Estilo Buscaminas, es decir, tienes un Un mapa En el que hay diferentes casillas Y en cada casilla te pone lo que tienes cerca ¿Vale? Por números, entonces tienes que vigilar A dónde vas para no encontrarte Con la guardia del rey, etc Así que vamos a darle a nueva partida Y a ver qué tal Saludos, el rey corrupto te hunde la moral Esta es tu oportunidad de revelarte Ahí lo tienes, esto lo hicimos en la demo No sé si nos podemos saltar el puto O no nos podemos saltar ¿Quién eres? ¿Deseas pasar mi anillo como el resto de súbditos? La verdad es que no Vale A ver, que esto era... Aquí estás, vale ¿Veis que pone dos? Los enemigos van a atacar adelante Es una cantidad fija de turnos Elige esta casilla de acércate El reloj de esta guardia está lleno Está a punto de atacar A ver, aquí no está por nada, ¿no? No Toma ya, me ha pegado, ¿eh? He perdido un corazoncito Vale, elige remolino Vale, un mirado Le daré muerte en su nombre El remolino necesita ocho de energía y solo tienes cuatro Tienes un tónico de energía Vale, ahora lo pongo numerosa Muerto mal llevada Y tengo vía libre ¿Recibirás tú justo el lastigo? ¿A por el rey? Vale, yo quiero coger esto obviamente Que me da moneditas Y el rey dice que hasta luego ¿Veis los diferentes números de las casillas? Vía libre, ven Tres moneditas Demasiado cobarde para luchar Se habrá escondido por ahí Por cierto, soy Gemma Me fui de Phlox hace años y no me arrepiento Voy donde me place Y entreno a quienes aguantan mi rutina y ejercicio El rey se oculta al final del camino Los demás callejones sin salida contienen algo útil Como por ejemplo mi gimnasio Busquemos al rey A ver, tú puedes acabar con él de una vez por todas Estos iconos te indican que hay tres enemigos ocultos Además del rey Los guardas Te queda poca energía pero tienes el talento resistencia que restaura algo por cada cinco casillas reveladas Lo veis ahí, ¿no? Que está señalando Elige esta casilla para revelarla Vale Continuemos Ups, no se me ha chocado Has descubierto, has perdido un corazón No me ha ganado nadie Ignóralo por ahora, no ataca hasta dentro de cuatro turnos Solo se ocultan en los caminos O sea, que puede haber uno por aquí o por aquí Los hombros indican cuántas casillas de camino tienes cerca La casilla en la que estás tiene un tres O sea, lo que significa que aquí o allí arriba tengo camino, ¿no? Y hay dos El camino va a estar Pues eso Así que esa no puede ser de camino Tienes que revelar tres casillas más para obtener energía Vale Estos son dos, por tanto son estos Eso, cuye Tienes poca energía pero puedes usar tu arco para acabar con él Vale, el arco tarda cinco turnos en estar listo Vamos a revelar Tu casilla tiene un uno y hay una casilla Sin duda las demás son seguras Vale Ya tengo la resistencia restaurada Vale Aquí hay seis entonces Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Selecciona el remonino ¿Veis? No va a estar ahora de rodarme Es duro de pelar Vale Tu remonino tiene un tiempo de recarga Tarda tres turnos Por suerte tu arco volverá a estar listo en uno Vale, usa el arco para moverte aquí Le das al arco Y... ¡Apañado! Nos falta un guarda Que estará seguramente aquí a la izquierda o abajo a la derecha Solo queda uno y ya casi tienes al rey acorralado Dejaré que te ocupes del resto Nos vemos por el camino Vale, pues vamos a ir por ejemplo para acá Y tiramos el remolino Vale Vía libre, perfecto Tenemos eso A ver, aquí que puede haber Resistencia, vamos para allá Aquí no hay camino Aquí sí Hemos encontrado al rey Y no está Al gimnasio de la otra Has completado el tuto Vale Prueba a jugar una partida Con la clase combatiente Me han dado un logro Vale Nueva partida Combatiente Luego habrán más Más clases Pero todavía no las tenemos Así que Vamos a darle Honorable combatiente Revela que así es Para recargar tus poderosos ataques Vence a todos los enemigos Y ganas una bonificación Vas a jugar el fácil Porque vamos a hacer solo una pincelada Vale, a ver si hay alguna diferencia Con la demo De momento lo veo todo igual Yo creo que la demo Era un principio Y ya Estamos en flux Vale Acción gratuita Oh, vaya Esas son seguras, ¿no? Y va Courtois 0-1 Muchísimas gracias Por el pedazo de follow Ese es el portero Atlético de Madrid Courtois El armero Vamos a ver el armero ¿Qué buscas? Elige pero bien Recuperación Recupera un corazón Al iniciar cada nuevo nivel O esfuerzo desesperado Obtene una reducción De energía de 3 Al empezar un turno Con un corazón No, vamos a ver Eso Podría gastar esto Pero yo creo que Lo vamos a dejar aquí Ahí está bien Bueno, no creo gastar Todas las monedas De golpe ¿Cómo me ha encontrado Alguien tan zoquete Como tú? Pues la putada ¿Has dejado atrás Los regalos que te ofrezco? ¿Seguro que quieres marcharte? Sí No me hace falta El otro Vale, a ver si por casualidad Llegramos al final Vale, a ver Libre, libre, libre Libre Vale, aquí hay Hay camino seguro Y yo creo que arriba también Exacto Vale Resistencia A ver Me voy a poner aquí No, me voy a poner aquí Y voy a tirar esto Perfecto Vía libre Estupendo Vale El gimnasio de la pava esta Gimnasio Elijo una habilidad Para mejorarla Vía libre Más tres monedas Por derrotar a todos Pasa a más cinco O la resistencia Obtén seis de energía Por cada cuatro Que hacía reveladas Vale Pues creo que vamos a Mejorar Vale Ah, que el de antes No le daba a mejorar ¿Verdad? Vale, yo creo que no va a haber nada Vamos a encontrar al rey Perfecto Nice Vale, sigamos A ver Hay una Puede ser cualquiera de esas dos Vale, esta no es Será esta Vale Aquí hay Ok Voy a tirarlo Le hemos dado Estupendo Bazar de Chobi A ver que nos cuenta Chobi Cura toda la salud Me cuesta cinco Salud máxima diez Vale, ya está Me parece bien Nos hemos gastado la moneda Pero oye A ver Hostia No he mirado ¿Ves? Lo he hecho súper rápido Y no he mirado Va a estallar Me da un poco igual Vía libre Ok A ver Voy a ponerme aquí A ver si pillo al rey No, pero mira Aquí hay un cofre No es Monedita gratis A ver Si disparo ahí ¿Estará el rey? No Vale Puede estar aquí No está aquí Puede estar aquí arriba O al final Que estará aquí Activa y wonder Al final está Vale Cinco moneditas Nice Cuarto mapa Not bad Podríamos ir mejor Podríamos ir mejor Uh Aquí hay cinco enemigos ¿Eh? Uno Vale Si por un visto Es que es seguro Aquí tiene que haber Efectivamente Es que si me pongo aquí Eso iba a decir Digo Si ya hay Las casillas alrededor De una con cero Son seguras Cuanto menos en el número En la casilla Más cambios al red Vale Si hago así Vale Hemos desrotado La bomba Perfecto Aquí no hay nada Oh Un rubí Nice No sepa que es eso Bueno rubí O esmeralda O no se que coño es Eso me pasa por prisas Vale Más dinero Habría que encontrar En una tienda O algo A ver Voy a No hay nada Estas dos Vamos a encontrar Al rey Vale Oh mierda Iba a decir Estoy a punto De morir Por gridi Próximo desbloqueo Vale Pues no a partida Vamos a darle otra vez Por gridi Por no mirar los números He quedado súper random Sin vídeo Mira Hemos cambiado de mapa Eso está nice A ver Esto está seguro Esto está seguro Uno Dos Cuatro Vale Uno Uno de estos dos es Vale Perfecto Mira que bien Objeto encontrado Pergamino de rayo Elijo una casilla De la fila O de la columna Y ataca un área De tres por tres Vale Vaya No se ha encontrado El rey Hostia ¿En serio? Mala mía No he mirado No he mirado No he mirado que había una bomba Estoy yendo súper Súper yolo O sea Esto es todo Lo que no tenéis que hacer ¿Vale? Vale Vía libre Vía libre Estupendástico Vale El rey tiene que estar ahí abajo A ver Aquí había una tienda Pero yo quiero Ahí está Regenerar Vale El armero A ver ¿Qué tiene el armero? Frenesí Obten una bonificación De más uno Durante un turno Siempre que derrotes A un enemigo Gran salto Un momento Una casilla lejana Esto Aprender Vale A por el rey Vámonos Mierda Que hemos perdido La bonificación De antes Pero bueno No pasa nada Vale A ver Si me pongo Aquí Y hacemos así Vale Nos hemos cargado Uno Perfecto Vamos a ir aquí Bazar de Chobi A ver Que tiene Chobi Me cura por cinco monedas Pero me parece demasiado No voy a resbastecer El arco Porque solo he gastado Uno Energía máxima ¿Por qué no? Vale Uno Dos Y tres Vale Hemos matado a todos Estupendo El gimnasio A ver El remolino Gasta siete de energía O el gran salto Más alcance ¿No? El remolino Que lo vamos a gustar bastante ¿No? Vale 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 ¿Hay algo más por aquí? Vale A por el rey ¿Cómo voy de vida? No me he fijado Ojo que se complique la cosa Hay tres enemigos Vale Vale Hemos matado a un guarda Perfecto Tenemos un poquito de oro Estupendo Eso es seguro Esto es seguro A ver Por aquí también hay cosas seguras Vale Eh Pero no Voy a Voy a subir aquí Aquí sí Otro enemigo fuera Perfecto Me queda un enemigo Que puede estar aquí O puede estar Vete a saber dónde Vale 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 no Aquí había un resto Vale Seis Uno Dos Uff Hostia Vale Vía libre Estupendo Vamos a ver si hay algún por aquí Que no tiene pinta Y nos vamos ¿No? Hemos descubierto todas las casillas Vale Tenemos 20 de pasta ¿Eh? 20 de pasta Y estamos mejor que antes ¿No? Eduardo 11 de 09 2000 Muchísimas gracias Por el pedazo de fuego Agradecida Guau ¿Qué era eso? Orbe de energía Se autodestruye Dreno 50% De tu energías Tras su derrota Restauran tu energía Al máximo Hostia Que putada Vale No es una buena idea Vale He tenido mucha suerte Las cosas como son Vale Cura toda la salud 5 Creo que lo voy a pillar Y salud máxima Arco Arco por 1 Pero que me da solo 1 O sea Paso del 1 Una opción De 5 a 2 Vale Es lo que hay Billete de nave burbuja Acción gratuita Muévete a cualquier casilla No De momento creo que el dinero Me lo voy a quedar Vale A ver Todo esto está Nice ¿No? Es seguro Ah claro Porque ya no Ya no hay enemigos Claro Vale Perfecto Más dinerito El rey estará por aquí abajo Entiendo No creo que haya ninguna tienda más Porque ahora nos hemos encontrado Pero por si las fly Vale Nice Tenemos 16 Estamos en la sexta De 10 Vale A ver Eh ¿Esto cuánto lleva? A 4 4 4 4 Vale 2 Si eso Estas 2 Tienen que ser 2 Vale Esto está libre A ver Me voy a poner aquí A ver Gimnasia de Gemma Arco Tiempo de recarga 3 Nice Eh Uno menos Quedan 2 Quedan 2 Allí no hay nada Mierda Puedo restaurar el tónico A ver El armero Lanza Ataca una línea de casillas Son 6 de energía Fren así Obteno No creo que Tiene la Vale Me ha pegado ¿No? Vale Eh No hay nada seguro Ahora mismo Y no tengo 7 Voy a darle al tónico Creo Porque quiero hacer esto Vale No había nadie Me queda un enemigo Que no sé dónde está Vale Que ese enemigo Perfecto Vía libre Nice Vale Dinerito fresco Más dinerito fresco Y el rey Tiene que estar aquí abajo Por narices Ahí está el rey Y a la tienda Ya hemos ido Pero bueno Me gusta desbloquearlo Vía libre Ojo eh Que hemos llegado Al séptimo Ojito Cuidado Uff 2, 4 6 enemigos Y uno es la bola Esa A ver Esto es seguro Esto es seguro Voy a tirar esto Dame el dinero Ha explotado Ha explotado Ojo Me ha dado otra esmeralda Nice Vale Si le doy Aquí Para ver Mira aquí Dos Vale Este pavo Tiene mucha vida Y yo no tengo energía Vale 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 Houston, tenemos problemas ¿Te has quedado sin flechas? ¡Qué pena! Tengo 27 Para empezar, dame todas las flechas Para seguir, curame toda la salud Dame más energía Y ya está, ¿no? Vale ¿Qué ha dicho el capullo este de mi arco? Mierda Voy a tirar esto Perfecto Ya, que me queda un enemigo ¿Aquí qué? Nice Vía libre, vale El rey está por abajo Easy Vale 18 Nice Has llegado a la ciudad Vibom Vibom Me han dado un logro, eh O sea, esto se complica, eh ¿A cuánta distancia tengo que ir? Como hasta aquí, ¿no? ¿Puedo pegarle? Todavía no No, pero ahora sí Nice No es lo más productivo, pero mira Había, había enemigos Ah, mierda Que no lo puedo dar Vale, eliminado Me quedan dos Me quedan dos Vale, a ver Esto es seguro Y esto también Vale Voy, voy A ver qué me da esta Remolino Tiempo de recarga Ataca las casillas a tu alrededor Me gasto uno menos Y el arco Tiempo de recarga uno El arco, el arco Uh, más cosas Eh, dame el arco Todo Y... A ver Un solo corazón perdido Energía al máximo Salud máxima Creo que la salud máxima sí Y lo de curarme De momento no Pero solo me falta uno O sea, es como si me hubiera curado En realidad Tendría que haber subido uno Pero bueno Perfecto Eh, lo veis Eh... Vale Solo falta uno El arco Esfuerzo desesperado Tengo una reducción de energía De tres Al empezar un turno Con un corazón Pero que solo me quede Un corazón De todos, ¿no? Frenes sí Bonificación de más uno Siempre que derrote Vamos a aprender este Que la síntesis Este contigo Vale Vale Por aquí no hay nada Vía libre Perfecto El rey tiene que estar Por arriba El mapa está muy chulo Nivel 8 No sé No creo que lleguemos Al décimo Y vencer Pero oye Estaría guapo Dos, cuatro, seis, siete ¿Y este señor qué hace? Revela a un monstruo oculto Si se queda el cuno Si ya han sido reveladas Toco Todos Ataca por uno de daño Vale A ver A la tienda Del bazar de Chobi Vale A ver que encontramos Cura toda la salud O salud máxima Me la juego Salud máxima Aumenta tu salud Al máximo Este es el máximo Dos, cuatro, seis, ocho Corazones Es el máximo Vale Bien saberlo Manda al logro Vale Vale Ha revelado a uno Pero no llego Ni de coña Perfecto Mira que bien Nos hemos cargado a uno Hemos encontrado El gimnasio De Gemma Venganza Obtén dos de energía Siempre que recibas daño Frenesí Obtén uno de vida Durante dos turnos No creo que voy a pillar La venganza Que además es más barato Vale Objetivo Joder Que me ha pegado Y no me he dado cuenta Tío ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Esto solo pega dos ¿Verdad? Sí Me pegan a cualquier rango Quiero decir Si yo la cojo Y hago así ¿Qué pasa? Que me pegan igual Me pegan igual Vale Vale, vale, vale Sin emocionarse Coño Me falta uno Y claro Como me he cargado De arriba Ahora ni deita tengo De donde puede ser De donde puede ser Que podría ser ahí O podría ser por aquí Vale El rey se ha ido Pero queda un guarda Me quedan dos de vida Vía libre Nice Hago lo de la vía libre Porque me dan tres monedas extra Vale, vale, vale Continuar Venga, vamos, vamos Último, eh Matar o morir ¿Por qué veo al rey? Volverás a Flux en una caja Hostia, hostia, hostia Que se emociona el rey He ocultado potencia de fuego adicional En los callejones sin salida Invita a la casa Eso quien me lo está diciendo El rey tiene cinco corazones ¿Lo veis arriba a la derecha? Ya hay cuatro enemigos Y este que me dice Dónde están Ya, pero estoy jodida Porque no tengo nada de energía Acaba con ese cretino volador Tres Cero, vale Voy a morir, o sea Cien por cien No llego a pegarle al rey Voy a morir cien por cien, ¿vale? Me va a pegar ya, ¿no? Casi, ¿eh? Casi nos lo hacemos El rey aprovecha el fracaso De su rival de Flux Para demostrar su supremacía Su rival vuelve una vida de servidumbre Y la legendaria fuerza de Flux Desaparece para siempre Lo hemos intentado Lo que pasa es que hemos ido Con poquitos corazones A esta parte final Porque hemos gastado varios En el de antes Pero bueno Eh... Os lo he enseñado Como en la demo, ¿vale? Esto recordad que ya no es la demo Es el juego final Si os ha gustado Por favor no os olvidéis Regaladme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!